Y después del video que subí ayer hablando acerca de la reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con Elon Musk, el hombre más rico archimillonario del mundo, literalmente, mucha gente está o ha estado comentando en mis videos diciéndome cuánto te paga el gobierno para que hables bien de él. Bueno. No necesito que me paguen para decir lo que está pasando. Tal vez necesitaría que me paguen para hablar mentiras, pero en este caso lo que estoy hablando es lo que está pasando en El Salvador. Y los conectes que está teniendo el presidente Nayib Bukele. Comparaba yo lo que cuáles eran las amistades de Funes y de Sánchez Serén y del Castro, Hugo Chávez, Maduro, este tipo de tiranos y gente que han llevado a sus países a la miseria. Países que pudieron haber sido o en algún tiempo fueron. Países ricos. Ahora ellos lo tienen en la miseria y la gente pregunta por qué? Por qué lo apoyas? Cuántos te pagan? Estoy diciendo la verdad y nadie necesita pagarme para decir la verdad. Y mire, después de esta reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con Elon Musk, aún el mismo Elon Musk ha estado haciendo publicaciones en su cuenta personal de X y dice esta fue la última que hizo este es el tweet que el el puso que Elon Musk publicó. Más bien dicho, la publicación, porque ya no es Twitter, ahora es X y dice We should live stream our next conversation. Deberíamos hacer un en vivo la siguiente vez que hablemos. Dice I think people will enjoy hearing it. Pienso que muchas personas les gustaría escucharlo y mire, el presidente le responde también y le dice bueno, mucho puede hacer que les guste, mucho puede hacer que no, pero yo le entro. Así es el presidente Nayib Bukele, mire qué bonito saber de que este tipo de personalidades son las que admiran el Salvador, admiran al presidente. Cómo no vamos a estar orgullosos de eso nosotros? Imagínese, imagínese nomás a Sánchez Serén durmiéndose en cualquier reunión que tuviera. Imagínese el mundo poniendo los ojos sobre el Salvador y todo por el presidente Nayib Bukele. Verdaderamente tenemos al mejor presidente que haya dado el Salvador en todos sus años de existencia. Esto es excelente y por eso es que nos sentimos el 93 por ciento agradecidos y orgullosos con el presidente Nayib Bukele. Nosotros seguiremos informando. Gracias. Gracias.